Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta sesión te voy a enseñar en la cocina profesional cómo cortamos a través del código de colores de las tablas. Normalmente en casa nuestra abuelita o nuestra mamá siempre nos enseñó a utilizar estas tablas de madera. Y déjame decirte que hoy esto es prácticamente obsoleto, ya que en tantos surcos que se le crean a través de cada corte se le van incubando microorganismos que se contaminan con nuestros alimentos. Esto en la cocina profesional hoy ya no se usa, tampoco no es de que las tires, las puedes guardar y las puedes poner en tu mesa para recibir tus ollas calientes cuando sea una mesa para compartir. De esta manera tu mantel no se ensuciará ni tampoco se quemará, para eso le puedes dar uso. Ahora, ¿has visto que en el taquero de confianza de la esquina de tu casa, en muchas de las ocasiones sigo ocupando de estas y cada vez que cortan se van desgastando hasta obtener pues prácticamente un hoyo. Todo ese material o esos residuos de esta madera es lo que nosotros vamos ingiriendo y por eso es que ya no son tan recomendables. Hoy en la cocina profesional te voy a presentar este material buenísimo. Esto es el famoso polietileno. Estas tablas que se ocupan hoy a través de, como te comento, el código de colores van a hacer que tu cocina profesional sea otro nivel. La primera que vamos a ver el día de hoy es la tabla verde. Esta es principalmente para frutas y verduras y por ello también tiene pues tu propio cuchillo con el mismo código de color. Aquí un buen tip es que tú le puedes poner una marquita con algo, le puedes colar un pedacito, le puedes cortar o la puedes identificar de la manera que tú quieras para que siempre de una sola cara cortes tu cebolla, tu ajo o elementos que son muy aromáticos y que pueden quedarse impregnados en cuanto a olor. Y del otro lado vas a cortar aquí piñas, peras, manzanas o la fruta que tú quieras sin necesidad de que se contamine de estos aromas de cebolla, ajo o lo que tú ya hayas cortado previamente. La siguiente tabla y la más universal digamos en polietileno es la blanca. Si tú no tienes tanta variedad no te preocupes, puedes utilizar solamente una, lavarla súper bien con cloro y dejarla remojarme yodo y esta te va a servir para todo. Sin embargo en el código de cocina esta blanca se va a ocupar principalmente para cortar quesos, lácteos, mantequilla y pan y con su respectivo cuchillo de color blanco. Después tenemos la tabla azul que muy intuitivamente ya puedes saber para qué es. Pescados y mariscos van en el color del mar. Después la tabla que más me gusta es la tabla de color rojo. Esta tabla con su cuchillo la vamos a ocupar pues obviamente para carnes rojas. Aquí vamos a cortar desde cerdo, cordero, res o lo que tú quieras. Y esta que se ocupa para las aves. Aquí es donde ahora navidad pues vamos a cortar el pavito. El pavito va en tabla amarilla así como el pollo, la codorniz o lo que tú quieras cortar. Existe una tabla más que es la tabla de color café. Esa no la tengo ni siquiera te la presento porque no es tan usual. Pero la tabla café se ocupa principalmente para alimentos ya cocidos. Preparaciones finales que no vas a mezclar con tablas en donde has cortado previamente pues proteínas o alimentos crudos. Si tú no tienes esa tabla café así como yo pues tampoco no te preocupes. Puedes ocupar una tabla blanca destinada para ese fin. Esto es un muy buen consejo. Te recomiendo que poco a poco en tu casa te vayas haciendo de estas tablas porque seguramente van a ser una super inversión. Estas tablas no son nada caras, cuestan más o menos entre 250 y 280 pesos. Hay de muchos grosores y tamaños pero tú puedes elegir para tu casa la que más quieras. Sin duda va a ser una muy buena inversión. Yo soy tu amigo el chavo Roberto Álvarez. Gracias por suscribirte al canal de YouTube y no olvides cocinar con pasión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.